¡Aplausos! Rapunzel todavía no está lista la sopa, se está calentando. Ya está lista. ¡Pani! Oye, oye, oye. ¿Ya estás lista para dormir? Mamá, quiero dormir. Ándale, ya es hora de dormirte. Quiero un cuento, por favor. Un cuento, está bien. Vamos a contarles un cuento antes de dormir. ¡Sí! ¿Sí? Ok, ya está. ¿Quieres sentarte aquí conmigo? El cuento de capecita roja. No, aquí vienen muchos cuentos. Entonces aquí hay un cuento muy padre que te voy a contar. ¿Sale? Mira, el cuento se llama El regreso de un héroe. Había una vez un lugar mágico, lleno de color y fantasía, donde jugaban todos mucho y se divertían mucho. Él era el mundo mágico de Capimura. ¡Ay! Iron Man es tan guapo, es tan fuerte y tan listo. No, no, Batman. ¿No lo has visto? Está lleno de estrellas. Pero Spider-Man es el más ágil. Pero Iron Man tiene mucho más estrellas. Es tan listo. No, Batman le gana. Spider-Man es el mejor. Tiene más estrellas. Sí, claro que no. ¿Por qué Batman tenía estrellas? Fanny, no interrumpas la historia. En Cartoonlandia vivían todos juntos los superhéroes, princesas y seres mágicos. Pero como todos eran famosos, competían para ver cuál era el mejor personaje. Cuando alguno hacía algo bien o destacaba en algo, los demás ponían estrellas en sus trajes. Pero cuando alguien hacía algo que no fuera perfecto, todos los demás le ponían puntos negros en sus trajes. Un día los superhéroes se encontraban platicando. Hola, amigos, ¿cómo están? ¡Hola, Batman! Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola, Batman. Y dinos, Batman, ¿dónde dejaste a Robin? No, Robin y yo ya no somos los mismos amigos de siempre. ¿Por qué? No, ya ha cambiado mucho, es muy distraído. De hecho, el otro día yo estaba muy asustada y quería la ayuda de alguien porque necesitaba que me salvara y en eso llegó Spider-Man porque la verdad yo deseaba que me salvara Spider-Man y en eso se atravesó Robin y ya me tomé que ir con él y la verdad me falló muy gorda. ¿O cómo la ves? ¿Recuerdas, Iron Man? ¿Cuál ves? ¡Ah, la de los duendecillos! ¡Exacto! Ay, sí. Me acuerdo, yo estaba conflageándome tratando de llegar sigilosamente a rescatarte esos duendecillos y me tuve que topar a Robin. ¿Me descubrió? ¡Aquí está! 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 ¡No! 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 ¡Materina, lápida! Es real, si sigue Ruben así, lo van a sacar de Cartunlandia. Sí. Vean, es lo que les digo, ese amigo hoy no puede ser nuestro amigo. ¿La reputación de los superhéroes dónde va a quedar? Esto ya no es lo mismo, ya no puedo ser el mismo superhéroe de antes. Recuerdo cuando estaba con Batman y hacíamos muchas cosas, entonces combatíamos el mal, agarrábamos a los malos, peleábamos, solíamos los edificios, escalábamos, contábamos barometas, escalábamos y más. Pero ya no es lo mismo, ya no puedo estar con él. Ya no tengo los mismos poderes, no les arruino todos los planes. Si tan solo pudiera conseguir una estrella, ¿cómo le podría hacer? Ya sé. ¡No! 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 No tengo todo lo que está en mis manos para ser un mejor superhéroe. Pero ya no sé cómo poder ayudar a mis compañeros, desarrollando todos sus planes. Estoy pensando muy, muy seriamente en salirme de Calculando. ¡No! 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 Ya no sirvo como superhéroe y me voy a ir de Calculando. Ya no sirvo aquí. ¿Cómo que no sirves, muchacho? Pero tienes una madera. Pero tienes una madera. ¡Eres puro roble! ¡Sí! ¡Pídeme! ¡Pídeme el sueño de puntos! ¡Ay! Niño ingenuo. ¡Estos puntos no valen de nada! ¡Ni los puntos ni las estrellas! ¡Pero mis compañeros tienen una estrellas! ¡Ay! ¡No! ¡Espera! ¡Los únicos puntos que valen son los que tienes aquí en la cara! ¡Pero! Deberías de saber que lo importante no son cuántos puntos o cuántas estrellas tienes, sino lo que realmente tienes aquí adentro. ¡Así es! ¡Tienes razón, Merlin! ¡Sí! ¡Sí! Deberías de demostrar a todos esos superhéroes presumidos y princesas que no vale la pena nada de eso. ¡No! 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 ¡Muchas gracias, Merlin! ¡Eres todo un sabio! ¡Ya sabes! ¡Visítame en Facebook! ¡Yo soy la mejor princesa porque tengo el mejor príncipe más guapo! ¿Qué no piensa? ¡Yo soy el mejor superhéroe! ¡Claro que no! ¡Yo soy la más bonita! ¡Gané tres estrellas hoy! ¡Y aparte mi cabello es muy bonito! ¡Pues yo soy el mejor! ¡Soy el superhéroe más ágil! ¡Yo soy la más bonita! ¡Yo tengo más estrellas! ¡Hasta creen! ¡Yo soy el caballero de la noche! ¡Y soy el que tengo más estrellas! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡No peleen! ¡No peleen! ¡No importa que tengan tantas estrellas! Lo que importa, lo que realmente hace un superhéroe es las acciones que hacen. No porque tengan tantas estrellas. Estos no valen. Estos no van a ser mejores personas y mejores superhéroes. ¡Si es cierto! ¡No importa cuántas estrellas tengamos! ¡De hecho! ¡No importa hacerlas más bonitas! Lo importante es cómo nos sentamos por dentro. Vean. ¡Las estrellas no valen! ¡Las estrellas no valen! ¡Las estrellas no valen! ¡Las estrellas no valen! Y es así como Robin se convirtió en el gran ayudante de Batman. Siendo alegre y disfrutando lo que hacía. Cuando todos los habitantes de Cartulandia se dieron cuenta de que no era importante competir para ser el mejor, empezaron a divertirse más y a vivir mejor. Así todos en Cartulandia vivieron felices para siempre. ¿Para siempre? ¿Sí? ¿Te gustó el cuento? Sí. ¿Sí? Ay, mamá, yo quiero ser como Robin. Ok. Muy bien. Ahora sí. Hora de dormir. ¿Ok? ¡Mua!